Transcripción por Rec hive en YouTube ¿Dónde vas? lange Necesito parote No, ya iba Vas Solita Ahí está No manches Centro Para ellos dirías tú No, ya no Paz Uy, ya Mételo, tiling, tiling Eso es todo Ahí está Ay, qué bonito sombrerito Eh, de arriba los vaqueros Ah, no, es Mayechib Chim No me digas Chinelas Ay, ay Centro Olvídalo Cómo me lo voy a olvidar Si te excusaste para mandarme ese pinche centro Para no me pegue Como ese da No No, 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 no Centro Hermoso No me digas que se pasó Poco Poco ¡No, la mandaste para atrás! Me perdonas Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Eso Ya le iba a rematar Pues no la Uno Dos Y no le pegaron ¿Qué tendrías? No, ni una Chinelas Verde, verde Me voy a la Ah, se bajaron No Ya les iba a regalar un gol Sí, sí lo vi Sí lo vi Tanto que me costó meterlos Para que me arruines En mis goleadas Ala ¡No, mabos! Sí, lo hice No, y eso que explotea uno ¿Está lloviendo agua que moja? Ey No, acá no Acá está sequecito No, sí, acá está lloviendo mucho Harto bastante Ah, pues sí Vamos Ya juegala Ya juegala Fírmala Fírmala Gio, fírmala ¡Bien! ¡No entró! ¡Puta mal! ¡Centro! ¡Ellos ganamos! Déjala, guardo La victoria del Manco Squad Para la siguiente temporada, ¿no? Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡ Pascal! ¡Bien! ¡Suscríbete!